Voy a comentar algo de los secretos, porque todo es secreto. Cualquier rincón del mundo hay secretos. Todo es secreto. Secretos de Estado, materia reservada, secretos de la NASA, secretos de los Illuminati, secretos de los Reyes, secretos de los satanistas, secretos del Vaticano. El mundo está viviendo a veces de secretos. Se oculta todo. Es increíble. Pero imagínense lo que he dicho. Verá que rara no es la logia de lo que sea que tenga su secreto. O sea, ¿cuál es secreto? O sea, plan secreto. O sea, mire, el presidente Kennedy estaba hasta el gorro, harto, harto. Un hombre competente, un hombre de estudios, un hombre con carismo, espectacular. Que lo he asemejado mucho al presidente Donald Trump. Que la diferencia entre Kennedy y Donald Trump es que a Kennedy sí le pudieron liquidar. Y de la manera que se tiene en su momento. Y a Donald Trump no. Y no han querido eliminar a muchachos. No pueden, no pueden. Se les va de las manos. Hay por qué. Como a mí tampoco pueden eliminarme. Porque les voy a tocar yo. Les voy a tocar. La eliminación de todos los secretos. Todos. Aunque a mucha gente se lo diría. Digo, nosotros. Cualquier persona. Los vaticanos. El Vaticano es secreto. La biblioteca del Vaticano. Todos secretos. O sea, el mundo vive en secretos. Es abominable. Vamos. Cada nación tiene sus secretos. Sí, sí, sí. De locos. Vivimos en un mundo de locos. Y el presidente Kennedy dijo ya harto. Pero es una persona con conocimiento que tenía harta. Y ya le habían dado, a Kennedy le habían dado avisos. O unos varios. Y dijo, tú ten cuidado que te hemos puesto. Pero para que trabajes con nosotros. No por tu cuenta de riesgo. Y Kennedy le dijo, no, no. Pero si yo soy presidente de la nación más poderosa del mundo norteamericano. Angloamericana. Quiero hacer poderosa la nación americana. Que entonces era el cuento de la Guerra Fría. Que es otra vez secreto. O sea, y tiren de la manta. Verá que todo secreto. Y uno se vuelve, pues, Dios mío. Pero vivimos en un mundo de locos. Y de locos. De anormales. Recuerda que en la Guerra Fría. Y Kennedy no sabía mucho. Pero sabía. Que hablaba ese detalle. Que la gente que no habla. No se habla mucho de esto. Porque Rusia, claro. Secreto. Así que el secreto de Putin. Secreto. Y todo secreto. Vivimos entre secretos. Secretos. La Iglesia Católica. Su, digamos, diccionario. En los secretos de la Iglesia. Santo secreto. O sea. Pues, el mundo de idiotas. Pues, de enfermos mentales. De, de, de. Como un manicomio. Es la pura verdad. Estamos viviendo. Un mundo que se supone que es libre. Pero que está sujeto a secretos. O sea. Ya no eres libre. Ya si hay secretos. Ya hay cosas que no debes saber. Luego no estás libre. Estás preso. Ante los que controlan los secretos. El presidente Kennedy estaba con la cosa de, de la Guerra Fría. Que estaba, precaución tenía, porque pensando que Norteamérica había sido la precursora, pionera, de la bomba atómica nuclear. La bomba atómica. La bomba atómica. El Eusebio Nakazaki. Que en realidad, mirado todo muy frío, real, matemático. La bomba atómica en el Eusebio Nakazaki fue para acabar con una guerra mundial. Fue acabar con una guerra mundial, ya que era de locos. Del secreto. Todos locos. Secreto. Donde fue para Hitler. Se fugó con Eva Fraun y con Bormann y con Benghiel y con Aysman. Todos secretos. El Vaticano los procuró protegerlos con secretos. Con aliación a otros políticos. En España, en Francia, en Portugal, en el C. Todo una bola de secreto. Todo dinero. Todo en torno. Que el Vaticano hizo fortunas. Antes y después de Hitler. Antes el concordato está de Vaticano con Hitler. Era von Papen, que había sido canciller de Alemania, que le mandó Hitler. Y el Vaticano dice, sí, sí, nosotros a favor de Hitler. Pero cobrando, como siempre. Sí, sí, sí. Y todavía creo que el Vaticano sigue apelando al tratado que hizo con Hitler y con Alemania para cobrar. Subvenciones. ¡Joa! Y con Franco igual. Y con todo el mundo. Y con Pinochet y con Satanás que llegaron. Da igual. Y al fin de cuentas, para lo que les queda. Bueno, pues, ayudó antes a Hitler. Apoyando al Vaticano en Alemania. La cruz gama dentro de la iglesia. Las banderas esas. Y santos, pesando los pies. Y delante de todo el mundo, los cadenales. Hitler, como ahora hace con Putin, el Kirill, el Kirill. Es un ángel. Y dice, no, es un ángel. Pero cobrando. Mucho dinerito el Kirill. Y sí, claro. Este es el enviado a Dios. un atajo de payasos de horror y entonces Hitler perdió la guerra no era un ángel de ganar era un perturbador mental que fue manipulado muy bien y se tuvo que fugar y dejar a Alemania y ya se lo apañará y Alemania quedó rendida y acabada los militares estaban en Rusia un montón de años hasta su vejez los demás muertos y muchos, una vez más, el batallero se aprovechó haciendo pasaportes falsos para miles de responsables de los campos de exterminio y la SS de los capos de los campos de exterminio vendiéndoles pasaportes falsos por a cambio de toneladas de oro que se llevó el Vaticano en camiones de los bancos de Berna del oro que los nazis habían robado a los judíos que lo que me extraña lo que me extraña a no ser que haya más secretos que se ignoran que el pueblo israelí no haya reclamado eso al Vaticano si es que eso lo ha reclamado no lo sé pero que esa es la verdad vendió y liberó a Sudamérica, a todo al Paraguay, Uruguay, Brasil miles de responsables de los campos de exterminio apoyados por el Vaticano a cambio de toneladas de oro que todavía está en los bancos del Vaticano toneladas de oro con la Cruz Amada todavía de Hitler en Berna que estaban ahí los lingotes o sea, te da cuenta que el mundo es un tumulto secreto, secreto y no hay forma de pararlo porque los contratos de los medios televisivos están subidos a secretos o sea, hay ciertas normas ciertas leyes interiores que la cual tal, tal, tal personaje tal persona tal tema secreto no hay que detocarlo eso ah, pues sí porque en una televisión y de las miles que hay es para ganar dinero ¿no? pánico de la ideadores como los goleadores a ganar dinero que le maledad que si esto y le dicen que esto si esto no muy bien pone el cazo se lleva y dice yo no digo nada esto es la vida no hay libertad realmente es ficticia todo eso y Kennedy dijo pues el hombre era de personalidad seria dijo como Donald Trump le examejo mucho tiene ese carácter esa potencia ese don de gente que atrae a la gente a las masas y Kennedy era un tío de personalidad que yo no digo yo no quiero decir ahora que era limpio y puro un ángel no, no era un hombre de personalidad valía para ser presidente de gobierno y era un tío competente llevó a Alemania yo digo que que cuando la guerra fría estuvo a punto de invadir Rusia y hubiera ganado la guerra porque las amenazas de Nikita Puchó el presidente de Rusia las mismas amenazas que Kim Jong de por el norte las mismas amenazas que Putin las mismas papagayo amenazas que voy a hacer que voy a destruir que nosotros Rusia y decía Gorbachev que eso me da risa y digo Dios mío que loco que Gorbachev con la palestría cuando ya dijo venga ya liberar Rusia que esto no puede vivir toda la con una guerra fría y toda la vida con miedo y con tal venga hombre libertad hombre paz con las naciones que era lo lógico entonces en un discurso creo que por el Gorbachev si no es que está en el libro de la prehistórica que dijo mire la verdad en un discurso dice Rusia tiempo de Nikita que hizo las amenazas que hacía en las paradas rojas de la plaza roja de Moscú como hace el Putin lo mismo las bombas y la gente apludiendo Alemania Rusia es impotente ganadora nadie puede tenemos para destruir el mundo y dijo Gorbachev pero no teníamos nada eran de cartón no teníamos nada incluso las de Cuentamo en Cuba eran de cartón si Kennedy que ya estaba a punto de invadir aquello hubiera dicho venga vamos a ver yo te voy a decir lo mismo hubiera pasado eso ahora invadimos vamos a hacer maniobras con Corea del Sur y con tal bueno vamos en vez de Rusia y vamos a acabar ya con los secretos y con las amenazas que se acaban el que gane el que gane venga hubiera ganado la Norteamérica toda la vida Europa Norteamérica los países democráticos hubiera ganado siempre entonces entonces dijo bueno ya hemos acabado la guerra mundial no voy a empezar con esto pero si digo si se decide gana el espíritu norteamericano ese soldado valiente y capaz gana porque yo lo único que tenía es miedo siempre todo el mundo miedo de Stalin miedo de Putin miedo de quien sea nada entonces eran de cartón y entonces ya Kennedy de las muchas cosas que sabe dios mío pero donde estoy yo metido el tío ya se asustó digo pero donde estoy yo pero que es esto y yo en su último discurso digo los secretos esto ya acabo yo con los secretos esto es abominado los secretos que matan a quien quiera esta gente sos socios de aves roban a manos llenas anulan a cualquiera prohíben todo pero que es esto donde estoy viviendo yo esto lo acabo y desgraciadamente lo acabaron a él pero hay más secretos después de Kennedy mucho más con Kennedy todavía está Kennedy latente todavía está que va a saltar algo pero si ha muerto no, ojo ojo secreto ¿por qué creen estas cosas que ya lo he dicho en otros vídeos pero para que piensen de que en qué mundo estamos viviendo desde entonces que hicieron compraron la CIA me parece un sarcófago especial para Kennedy secreto en secreto que costó treinta y tantos mil dólares pero era de no sé si era promo pero enseguida ese sarcófago le agujerearon a posta arriba varios foquetes de agujeros arriba de plomo y entonces dice que le hicieron la reparación de los tiros en la nube que hizo en hospital en la cadáver y dice que le metieron allí y ahí lo dejaron en exposición un poco entonces estaba prohibido ver el sarcófago de Kennedy prohibir el cuerpo de Kennedy lo hacen generalmente cuando un jefe de estatus muere dejan el cuerpo que la gente vea el último momento de su vida de tal no a Kennedy no, no, no a nadie incluso lo loco más secreto de que el vestido de Jacqueline la esposa de Kennedy que se manchó de sangre de la explosión que dio de salir por el orificio por aquí de la sangre le mojó estaba a su izquierda su esposa Jacqueline Kennedy pues el vestido está en secreto no se puede ver ni analizar ni tocar en una caja fuerte hasta el año 2030 el sarcófago de Kennedy fue nada más después del funeral un poco de tiempo en un avión tirado al mar que tenía un solicito para que se hundiera de plomo en el mar nadie dijo dónde era allí estará en el fondo del mar y en donde está enterrado Kennedy no hay nada apuestra lo que quieran no le dejarían verlo nunca oye vamos a ver el sarcófago de Kennedy a ver si es verdad porque no hay nada porque recuerdo que en una escena que no permitían que nadie viera al cadáver de Kennedy dentro del ataúdo era extraño porque por lo menos que le arreglaron un poco los médicos le pusieron un traje pero eso es en teoría nadie lo vio y dice que un amigo de Kennedy de personal le dijo a Robert Kennedy ya no sé qué oye yo quisiera ver a John la última vez que está prohibido es solo un momento abrir la caja para darle el último saludo bueno bueno y dice que le dejaron ya a duras penas y cuando abrió el sarcófago se llevó un shock está escrito yo no me estoy inventando nada y cerró y le dijo ¿sabes una cosa? y le dijo a Robert ¿qué? que ahí no hay nadie hay un muñeco de cera no, de ahí no está Kennedy es un muñeco que había un muñeco no me digas si van ahora al cementerio donde están enterrado Kennedy no le dejarían secreto siempre secreto todo lo que usted haga es secreto no le dejarían porque si le dejaran sería un shock nadie vería que si hay un no está el sarcófago ahí no está el cuerpo de Kennedy ¿y dónde está? en el fondo del mar o sea que secreto y ya he dicho yo parte del secreto yo puedo decir el 100% que la bala que le dieron no fue de Oswald no fue de Loacía no fue del chofer no fue de Castro no fue de nada nada vino de arriba desde un ovni allí estaban en Dallas casi la mayoría de la gente expresamente de muchas sociedades incluso estaba en el bus el pad pendiente de que iba a pasar aquel día que lo sabían y estaban desde allí para verlo y lo vieron y para que no hablara le llevaron de cabeza de turco a Oswald se lo cargaron mandaron a uno que había dicho digamos es agente de la CIA se llama ¿cómo se llamaba? con su mujer bueno su querida ¿no? Disilvano creo que se llamaba y una rubia que era también una espiritista que era una compañera de Disilvano que había sido de la CIA también y se que hablaron después de aquello con un un disidente de Palestina Siram Siram que creo todavía está en la cárcel muy viejo ya está de por vida en la cadena perpetua que fue el que asesinó al hermano de Kennedy Robert Kennedy Los Angeles pero pues ese hombre sigue diciendo todavía que él no asesinó a nadie lo único lo último que se acuerda es que en Las Vegas dice que Disilvano y otra mujer rubia de gran compañía le hablaron un tal que le querían llevar con él para un asunto como era el incidente de Palestino estaba en vigilancia dice que no se acuerda más le dieron algo de ver estuvieron tomando algo y se olvidó como si estaba dormido y cuando se despertó estaba en la cárcel y le decían que habían cogido una pistola y le habían matado y dice no ha matado a nadie yo no me acuerdo de nada y Disilvano y la rubia espiritista aparecieron poco tiempo después asesinados en Las Vegas en un motel o sea secreto todo lo que usted quiera mirar secreto 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 y la vida una verdad difícil que haya una verdad difícil difícil porque todo lo que sea gordo se mueve con esto nada más o sea y lo que no es secreto el pobre Kennedy que estaba que estaba deseoso de decir me iba a entrar de presidente que era de segundo mandato en Las Vegas cuando yo entré de presidente acabo con todos estos secretos lo reviento todo y ya está bien hombre que Norteamérica es un país libre pues le dijeron este no es que no vivo más un día más y ya hicieron acuerdos secretos también con otras entidades que le dijeron no os preocuparé si ya estaréis en Las Vegas sin problemas hay mucho detrás de esto con Oswald y lo que le dijeron lo que le pagaron para ir por ahí con una escopeta vieja todo secreto yo soy gracias a Dios gracias a Dios tengo un don que Dios me ha dado para revelar todos los secretos lo que pasa es que lo podía revelar ahora todo pero se quedaría en secreto porque la gente no se enteraría o me borraría en el vídeo o diría este está loco este no es lo que dice que no no dejarían de que vayan a ver tal sitio cosa en tal sitio no lo abrirían no lo verían tiene ser sobrenatural todo cuando yo diga aquí hay gigantes y lo saben pues que abran la roca que la perforen a ver si está hueca no lo harán allí hay dinosaurios en aquel túnel no lo harán allí está la nave de Salomón de las naves de Tarsi en varios emplazamientos de España no lo harán no lo harán la cueva de Hércules en tal emplazamiento en Toledo no lo harán lo que usted diga secreto acto secreto secreto de Estado materia reservada para que se revele todo esto y se lo voy a revelar hace falta algo sobrenatural y va a venir algo sobrenatural como el asignato de Kennedy fue sobrenatural también porque de otra manera es imposible hay tantas organizaciones con tanto dinero y tantas sociedades que se inflan como el Vaticano que también entra en el grupo de estas sociedades que humanamente sería imposible solo en un secreto no pero tiene que ver algo sobrenatural y bajo ese secreto caerán montones de gente la revelación de todos los cinemas y misterios es un hecho y viene antes del fin como dijo que su visto esa frase porque no hay nada oculto nada oculto escondido que nunca llegue a saberse no hay nada sumamente escondido como la cueva de Hércules o los géneros de rocas o el alcalde de la alianza y todo que nunca salga a la luz y que nunca llegue a manifestarse Lucas capítulo 12 versículo 2 si dijo que su visto eso tenéis la garantía absoluta que se saldrá y yo como gran monarca profético lo sacaré apostar que vaya a ganar cada uno de los género era